¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Amantes de este bonito y duro deporte Último monumento de esta primavera Penúltimo monumento de la temporada Lieja, bastón y alieja en categoría masculina En categoría femenina Dos carreras que nos han dejado Una victoria, cada una de ellas a la épica Una victoria de dos ciclistas Que nos hacen disfrutar mucho De este deporte, empezamos Y empezamos hablando de la Lieja, bastón y alieja masculina Ya lo sabréis, no es ningún spoiler Ha ganado Renko Benepul Se ha llevado el primer monumento de la temporada Un ciclista que, bueno, pues Tiene a tesora La friolera De una edad de 22 años, ciclista del 2000, 22 añitos Para el genio belga El joven genio belga que se ha llevado Una Lieja, bastón y alieja Que arrancaba muy temprano Y que presentaba 250 kilómetros por delante Y que, bueno, pues Camino de esa línea de meta Camino de volver De ir a Lieja Bueno, pues Hemos visto a falta de 60 kilómetros Una caída, una montonera Si, nunca peor dicho Una, o nunca mejor dicho Una montonera En el seno del pelotón Que, bueno, pues Afectó a muchos ciclistas Entre ellos al campeón del mundo A Julian Alaphilippe Una caída A 60 kilómetros de meta Y luego, a partir de ahí Bueno, pues hemos seguido viendo Movimientos Hemos visto a Bahrein Victorius Al frente del pelotón Después de esa caída Bastante Con bastante ímpetu Con bastante energía Y bastante activos en la carrera De hecho, hemos visto Moverse a Mikel Landa A falta de un poco más de 40 kilómetros Para la línea de meta Hemos visto moverse Al corredor A la vez del equipo Bahrein Victorius Y a falta de 30 kilómetros Para la línea de meta Cuando estaba tirando El equipo quick step Cuando estaba tirando Bueno, pues En buena lógica, ¿no? Para Renko Benepul Ha saltado Como una auténtica exhalación Como una auténtica exhalación Renko Benepul Decidido a ir a por la victoria Era uno de los favoritos Y muchas eran las voces Que decía Que si Renko Benepul ganaba Tenía que hacerlo así Atacando de lejos Atacando A 30 kilómetros De meta Por cierto Los tres primeros de la carrera Han sido belgas Atacando a 30 kilómetros De meta Benepul El corredor de quick step Y atacando Con una fuerza Sobresaliente Con una fuerza Espectacular Cuando ha adelantado A Bruno Agil El corredor de Grupama Que iba en cabeza De carrera Es que Llevaba una cadencia Que parecía Que se le iba a soltar Los pies De la cadencia Que llevaba El bueno De Renko Benepul ¿No? Camino Como digo De esa victoria En la línea De meta De Lieja Y bueno Como digo Ha adelantado A Bruno Agil Con una velocidad Extraordinaria A partir de ahí Han intentado Neutralizarle Han intentado Los equipos Han intentado Movistar Por cierto Buen trabajo Del equipo Movistar Buen trabajo Tanto las chicas Como los chicos Hace una semana Hace una semana Si os acordáis Hablábamos de la Paris-Roubaix Y hablábamos de que En el caso de las chicas Se habían equivocado Que en el caso de las chicas Habían llevado a cabo Una estrategia Que no era la correcta Que habían llevado Una estrategia Bueno pues Con Herman Osgar Bueno pues Hoy no Hoy el equipo Ha trabajado Y hoy el equipo Lo ha hecho Muy bien Lo ha hecho Espectacular Lo ha hecho Excelso Cuando estaba Renko Benepul Por delante Bueno Enric Mas Carlos Verón Han hecho un buen trabajo Para Alejandro Valverde Intentando cazar Hemos visto también A Bahrein Bastante activos De hecho Bueno Hay un momento En el que Tenían ahí a Renko A 20 segundos A falta de Bueno En la última cuota A falta de 14 kilómetros Para línea de meta Pero no lo han conseguido cazar No lo han conseguido neutralizar Y ha llegado En solitario Casi con un minuto De ventaja Esos 20 segundos Que tenía Renko Ha incrementado La ventaja A 48 Por detrás Hemos visto Armonía En algunos momentos Pero hemos visto Ataques Y estos 20 segundos Que tenía Renko A falta de 14 kilómetros Que se han convertido En 48 segundos En la línea de meta Ha sido gracias A esos ataques Y parones Que hemos visto Hemos visto Moverse A Higuita Hemos visto Moverse también A Aleksandr Vlasov Hemos visto Movimientos Que han provocado Ese Bueno Pues incremento La diferencia Porque si Atacas Pero luego hay parón Y esa falta De armonía En algunos momentos En el grupo trasero Empezamos hablando Del vencedor Empezamos hablando Como no Si os parece De Renko Benepul El vencedor Primer monumento Para él Que reafirma Estar en una condición Bárbara En una condición Extraordinaria En una condición Bueno Pues que nos recuerda Al mejor Renko Benepul Después de su De su caída Después de De esa caída Feísima El año De la pandemia En Lombardía En otro monumento Que también Puede ganar Bueno Y que no puede ganar El Renko Como digo Una caída Feísima En aquella Bueno Pues nos ha recordado Al mejor Renko Ya habíamos visto Destellos Ya habíamos visto Le habíamos vuelto a ver Hacer buenas Actuaciones Buenas actitudes Pero Bueno Pues No sé si no En una gran carrera Porque si Le hemos visto Le hemos visto De forma excelsa Pero Le hemos visto Quizás un puntito más Y nos ha recordado Como digo Al mejor Renko Benepul Una victoria Que viene Atacando a 30 km De meta De una forma En la que Solo puede Ganar Renko Solo puede ganar Renko De esta De esta forma Y a partir de ahí Hemos tenido un grupo De hasta 10-11 ciclistas Que se han jugado El segundo puesto Al sprint Y donde Quinten Hermans El corredor Del equipo Intermarché Por cierto El equipo Intermarché Guanti No tiene uno De los grandes nombres Del pelotón Yo creo que Si preguntas A muchos aficionados Yo creo que El 90% De los aficionados Dirían Que Bueno pues Este equipo Es de segunda categoría Que no es del World Tour Yo soy el primero Que a mi me gusta Asimilar a veces Que ese equipo World Tour Por el nombre Pero que está Haciendo una temporada De clásicas Brutal Está haciendo una temporada De clásicas Brutal Intermarchéu Y que viene Y que viene De hacerlo Muy bien Esta temporada Ya han conseguido Seis victorias De Seis victorias En este 2022 Ganaron en Almería Ganaron en Oman Ganaron en Gante Con Vinian Grimey El primer corredor Sudafricano En conseguir victoria En una clásica Y bueno pues Vienen de hacer Segundos en En la Lieja Buenos resultados Un equipo que como digo Lo está haciendo De forma espectacular Cuartos en la Rubé Cuarto y sexto En la Rubé Además de De meter Bueno ganar También en Mallorca De meter Varios corredores Entre los mejores Del pelotón Del pelotón En la NSA Rubé El equipo Guanty que está haciendo Una temporada espectacular Quinten Hermann Segundo Y Guti Baraer Tercero El corredor Del equipo Jumbo Bueno Guti Baraer Tercero En una carrera En la que Hace una semana Si os acordáis Veníamos hablando De que Guti Baraer Venía de 15 días de parón Venía de pasar el COVID Bueno pues Tercero Segundo el año En la semana pasada Y tercero En esta carrera Quizás sí que esperamos Un poquito más De Guti Pero Pero bueno pues Yo creo que es digno De alabarnos También De esperar un poco más De un corredor Que ha quedado tercero Es tener un nivel Y un listón Muy alto Y él lo tiene Y esta tercera posición Después de dos semanas De palón Refrenda un poco Su gran estado de forma Y su buen papel A partir de aquí Dos corredores Que son colombianos Daniel Felipe Martínez Y Sergio Higuita Y dos corredores Que tienen un poco Las mismas características Dos corredores Que vienen de ganar Higuita Vuelta a Cataluña Y Daniel Felipe Martínez Y Zulia Dos corredores Que vienen de ganar Una vuelta por etapas Y dos corredores Que hacen cuarto Y quinto En una carrera Como la Lieja Dos corredores Que es cierto Que la Lieja Nos deja por delante A corredores Que Vueltómanos Que queda esa oportunidad A Vueltómanos Pero Dos corredores Que son muy completos Sergio Higuita O Daniel Felipe Martínez Quizás Es un poco más completo Lo veo quizás Un poquito más En la montaña Que Higuita A Higuita Le pueden pesar Un poco más Las grandes cimas Pero son dos corredores Que Ojo Para Colombia Son dos corredores Muy jóvenes Y dos corredores Que son muy completos Y que lo pueden Y lo van a hacer Bastante bien Porque tienen Esa calidad de las piernas Y porque Tienen una condición También Espectacular Y una condición Bárbara Sergio Higuita Y Daniel Felipe Martínez Dos corredores Que hay que apuntar Dailante Ha sido sexto Venía de De ganar En flecha balona Alejandro Valverde Viene de ser séptimo Venía de ser Además seguidos Dailante Ganó en flecha balona Alejandro Valverde Fue segundo Bueno pues sexto y séptimo En esta ocasión Se les han colado Cinco corredores Por delante Bueno Destacar esa séptima posición De Alejandro Valverde En una carrera Que ha ganado cuatro veces No puede igualar El récord de Dimmers Que estaba en cinco Era complicado Pero bueno Estaba ahí la opción Y Alejandro Valverde Que viene hace séptimo Con 42 años Ha trabajado muy bien El equipo Lo ha intentado Pero no ha conseguido Esa última Plus Y no ha conseguido Esa punta de velocidad En un grupo Que bueno Era difícil Resolverlo para él Con gente como Guth Van Ayer Con gente como Hermans Que son gente rápida Y que son gente Que Bueno pues Que tiene también Esa punta de velocidad Y Que tiene No tiene 42 años En cualquier caso Se despide de esta carrera Alejandro Valverde En principio Porque igual La última bala Se transforma en la penúltima bala En principio Se despide de esta carrera Alejandro Valverde Con un top 10 Con un nuevo top 10 Y de una manera Bueno pues espectacular ¿No? Para el corredor murciano Para el corredor de Del equipo Movistar ¿No? Ya lo he dicho Lo vuelvo a repetir El trabajo que ha hecho Movistar De forma espectacular De forma excelsa Si hace una semana Criticábamos En la carrera femenina En la rueda femenina Por ese movimiento Ese no movimiento Con el Manosgar Y éramos muy críticos Con Movistar Hoy hay que darles el aplauso Hoy hay que felicitarles El otro día Flecha Balona También hicieron un gran trabajo En pro de su líder Y también Hicieron Una carrera espectacular Al igual que hoy En la femenina Ahora hablaremos De la femenina Quiero destacar El papel de Enric Mas También Que ha estado Acabado decimosegundo En una carrera En la que ha sido Gregario En la que ha estado Ayudando a Dejando a Valverde El otro día Flecha Balona También Acabó en top 10 Enric Mas Incluso en algún momento Tuvo que frenar ¿No? Para hacer su trabajo En ese muro de UI Para Valverde Ojo Enric Mas Porque Tiene también esa puntita En estas carreras ¿Eh? Quizás si le falta Un paso Para estar con los mejores ¿No? Para estar con Con los mejores Pero Bueno pues tiene Tiene esa puntita ¿No? Y puede Puede hacerlo también Muy bien Nombres a destacar Marc Hirschi Lo aparecemos en un top 10 Noveno El corredor del Emirates A ver si lo recuperamos Porque el año de la pandemia Hice un año con Bora Espectacular El año pasado Entre enfermedades Etcétera Lesiones No pudo estar A ver si recuperamos Al mejor Marc Hirschi Porque nos deslumbró Pero no hemos vuelto A ver al Marc Hirschi De Bora Al Marc Hirschi De la pandemia ¿No? A ver si lo recuperamos Destacar también El papel de Michael Woods Que terminó décimo En top 10 En el equipo Con el equipo Israel También un buen papel Para Para él Y a partir de ahí También quiero destacar A Blasov Que lo hemos visto valiente En esos últimos momentos Que ha finalizado décimo cuartos Ha quedado ahí A perder unos segundos Con ese grupo De 11 corredores Pero Destacar ¿No? El papel del ruso Del ciclista Del equipo Bora Ojo Que el equipo Bora Tiene un buen equipito El equipo Bora Tiene un buen equipito Tiene un buen plantel De corredores Parece ahí Bora Que Parece que Que siempre están Como una segunda fila ¿No? Que no terminan De conseguir ahí Victorias Que Parece que Después de la salida De Sagan No tienen ese corredor Para las grandes Citas Para las grandes clásicas Pero parece que Tampoco tienen Ese ciclista Que dices Es ultra vital Para Las grandes vueltas Pero tienen corredores Bastantes majos Tienen un corredor Un plantel Con corredores Muy buenos Con Sergio Iquita Con Alexander Blasov Con Massimilian Sackman Con Lenar Kama Corredores que ganan Que han ganado Y que Quizás Ya digo Quizás No tienen El protagonismo O más que el protagonismo Porque tienen la calidad Y tienen las victorias Quizás no tienen La prensa El marketing Que tiene Peter Sagan O que tenía Peter Sagan Eso quizás nos ha hecho Restar un poquito A Bora Un poquito De protagonismo De luz Al equipo Bora Pero digo Tienen un equipo Bastante 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 Majo Y a partir de aquí Hablar del ausente Quizás O no quizás Si no el gran favorito Gran favorito A todas y cada una De las carreras Que sale El gran ausente Tati Pogacar Ayer conocíamos Esa no participación Lo anunciaba él Que por motivos familiares Había pasado Una semana difícil Y no No podía Participar Bueno O que no iba a participar Bueno Motivos familiares Semana complicada Semana difícil Lo decía él mismo Esos motivos familiares Luego han trascendido A través de Bueno Pues de diferentes Fuentes Que Ha sido el fallecimiento De su suegra De la madre De su mujer Bueno Sea cual sea El motivo familiar Yo Bueno Pues he leído Alguna crítica En contra de esta decisión De Renko Benepul Su trabajo Efectivamente Es uno de los ciclistas Mejores pagados Del pelotón Su trabajo Lógicamente Es Bueno Pues Estar En la carrera Estar en la carretera Luchar por Por victorias Es cierto que cobra por ello Como Bueno Pues Nuestro trabajo Es el de estar aquí Pendiente de las carreras Y contarosla Como Tu trabajo Puede ser Estar en una oficina Estar En un supermercado O estar con un camión Etcétera ¿No? Bueno Es cierto Que su trabajo Como cada uno Tenemos nuestro trabajo Pero A partir de ahí En mi casa Se dice un dicho Y es que Entre padres y hermanos No metas las manos Bueno Creo que ninguno Creo que ninguno Tenemos Tenemos la autoridad Moral Para decir Y para decidir Que es importante Y que es No voy a decir Que no es importante Pero que es menos importante Creo Y no voy a poner En el caso de Benepoel Voy a poner un caso Al azar Creo que En ningún caso Se puede Por ejemplo Poner O anteponer Un abuelo Una abuela A un padre A una madre Creo que En cualquier Ningún caso Se puede anteponer La pérdida De un familiar Ante la de un amigo No Porque cada uno Tenemos nuestra historia Cada uno Tenemos nuestra Bueno pues Vida Y nuestra Construcción social Y Y nadie Sabemos Que significa Una persona Para otra persona Si En teoría Los rangos De parentesco Etcétera 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 Pero eso Solamente son Estadísticas Eso Solamente son Bueno pues Nombres Oficiales Pero aquí juega Mucho papel Oficial Así que creo Que no tenemos La autoridad Moral Para decir Ninguno Ninguno Para decidir Si Tadej Pogacar Debía estar en la Lieja O no debía estar en la Lieja Por el fallecimiento De sea Quien sea Creo que Nadie tenemos La autoridad moral Para decir Esto está bien Esto está mal hecho Creo que En este caso Tenemos que ser Intolerantes Inflexibles Y decidir El equipo O decir Para nosotros Es una putada Es un putadón enorme Es un putadón enorme No ver Y a Tadej Pogacar Peleándose con Renko Benepul Para el espectáculo Para la carrera Y para Emirates ¿Qué creéis? Que Emirates No Le gustaría Haber ganado Esta carrera Haber tenido Joder Emirates Y a mí Al esencia ciclista La team Si se puede Pero Insisto Esto A mí En mi casa Me decían Entre padres Y hermanos No metan las manos Esto es un asunto Muy serio Es un asunto Muy serio Y es un asunto Tadej Pogacar Con el equipo Y es un asunto En el que nosotros No podemos incluir Si el equipo Decide que Tadej Pogacar Le da esos días Y le deja no correr Perfecto Si el equipo Le sienta mal Pero le da Esa potestad Al corredor De decidir Porque está Tadej Pogacar Y si fuese otro corredor Por no tener tanta importancia Es problema del equipo A mí En mi casa Repito Me decían Entre padres Y hermanos No metan las manos Bueno Pues Al final Es un poco Lo que tenemos que aplicar Es un poco Bueno Pues es mi visión Es mi visión Y ya digo He visto alguna crítica Por ahí Y bueno Pues Creo que es importante También hacer esta Esta aclaración En cuanto a la Lieja Bastonia Lieja femenina Pues que también Ha ganado Alguien que ha atacado Desde lejos En este caso A falta de 14 kilómetros Para la línea de meta Poquito menos Annie Mikván Bleuten Pero la verdad es que La carrera de Movistar También en este caso Ha sido excelsa Me colocando a Sara Martín En la escapada Por cierto Sara Martín Entrando en la escapada Entrando en la fuga Del día Nos alegramos De ver a Sara Martín Nos alegramos De ver a Sara Martín Y yo me empiezo A preocupar por Sara Martín Me empiezo a preocupar Muy mucho Por Sara Martín Va a ser su segunda temporada En el equipo Movistar Primera temporada Apenas la hemos visto La hemos visto trabajar Sí Sí La hemos visto trabajar La hemos visto aprender Sí La hemos visto aprender Pero quiero verla Con protagonismo Quiero ver a Sara Martín Con protagonismo No quiero ver a Sara Martín No quiero ver a Sara Martín Vaya a una carrera A una lieja A una carrera Sea la que sea A meterse en una fuga Bien Se ha metido en una fuga Me parece muy bien Me parece perfecto Es una corredora Bueno pues espectacular ¿No? Es una corredora Que encierra mucha calidad Pero creo que tiene más calidad Que para estas cosas Y me parece muy bien Que se deje mostrar Y que esté la fuga Y me parece muy bien Pero creo que tiene más calidad Para estas cosas Creo que en Movistar A Sara Tiene un pequeño problema Y es que tiene A Nemigman Bluetten Por delante ¿Va a aprender mucho? Sí Pero tiene que tomar galones Esta temporada Tiene que tomar galones Sara Quiero ver a Sara Martín Con galones Quiero ver a Sara Es cierto que no es lo mismo El equipo Cerati CWNT Que el equipo Movistar Es cierto Unos de segunda categoría Otros de primera categoría Es cierto No tienen el mismo nivel De corredoras Pero quiero ver a Sara Martín Con los galones Que ha tenido Sandra Alonso Hace una semana En la Paris-Rouvet Quiero ver a esa Sara Martín Quiero ver a una Sara Martín Protagonista Quiero ver a una ciclista Que nos demuestre su calidad Porque tiene más calidad Es cierto que Aceptamos Pulpo Como animal de compañía Es cierto que La temporada pasada Bueno pues fue complicada Porque la primera parte La enfocó A terminar sus estudios Universidad Una corredora Que también hay que destacar Una cabeza muy bien amueblada Vale Eso es cierto Como digo Aceptamos Pulpo Como animal de compañía Acepto que Sara Martín Tiene que crecer Y aprovechar estas oportunidades Que tiene que ir poco a poco Pero quiero verla brillar Quiero verla brillar Porque estamos viendo A corredoras jovencitas Empezar a brillar Y me da miedo Que vaya demasiado despacio Así que Sara Martín Muy bien Entrando en la fuga Pero quiero ver a una A una Sara más protagonista Ojalá la veamos A partir de ahora En esta temporada Y no tanto Trabajando Que está bien trabajar Pero hasta cierto punto A partir de ahí Enemigo Ambluten Ha conseguido la victoria de etapa Es cierto Que de una manera excelsa De una manera espectacular Lo decía yo antes Atacando a 14 kilómetros de meta Pero es que antes A falta de 30 para meta También tensó la cuerda También realizó un duro ataque Provocó un corte No llegó a meta ese corte Llegaron las corredoras por detrás Y neutralizaron ese corte Pero ya sí que Bueno pues Bueno Antes O después de ese corte El siguiente movimiento Fue el de Grace Brown Que se marchó por Por delante Empezó de hecho Esa última cota Por encabeza de carrera Donde Enemigo Ambluten Incrementó el ritmo La cazó Bueno la cazó La adelantó Y se marchó La neerlandesa La corredora Movistar Para conseguir Bueno pues Otra victoria De manera espectacular 89 victorias De Annemig En esta En su carrera profesional Y se lleva la victoria Con 43 segundos de ventaja En el pulpo Fueron 48 Así que Parecido 43 segundos de ventaja En esta Lieja Bastonia Lieja Femenina Grace Brown Que se llevó el sprint Entre el grupo reducido Un sprint Un grupo reducido Donde llegaron De Grace Brown Demi Bollering Nasri Mullman Y Elisa Longoborgini Elisa Longoborgini Que viene de ganar la Rubé Y ha estado ahí En quinta posición El equipo ese de Wors Que ha estado ahí Con dos corredoras Con Bollering Y con Mullman Finalmente han hecho Tercera Y cuarta Longoborgini Y la campeona de Italia Ha hecho quinta Por cierto A Marta Cavalli Que decía yo La previa Digo no sé si es La favorita Pero me hubiese gustado Que habría ganado Por aquello de ganar Astel Flecha Y Lieja Bueno pues ha firmado Un sexto puesto 47 segundos Sobre la vencedora Y luego ya Más lejos Han venido Alenisierra Liene Lippert Las mejores españolas Han sido Mavi García Décimo tercera A 2'55 Y en el mismo grupo Décimo séptima Ha llegado Anne Santesteban Una carrera La Lieja femenina Que nos ha vuelto a dejar Un espectáculo Que nos ha vuelto a dejar Una carrera bastante abierta Y bueno pues Que Van Bleuten Ha conseguido esa victoria Que esta temporada Ya había ganado Porque esta temporada Ya había ganado Había ganado En la Semana Valenciana Había ganado La Omlo Pero había sido Segunda en Estrade Había sido segunda En el Tour de Flandes Había sido segunda En Flecha Valona Cuarta en la Astel Bueno Después de ese De esa Omlo O de ese inicio de temporada Había estado rozando La victoria En varias ocasiones Y no había conseguido La victoria Bueno pues Va a conseguir La victoria Anne McVean Leuten En una carrera Bueno pues Que ya había ganado En el año 19 Y que vuelve a conseguir En este año 2022 Hasta aquí El ciclismo de Clásicas Hasta aquí La temporada de Clásicas O por lo menos La temporada de Primavera Cerramos con las Ardenas Las Ardenas Que ya sabéis Este año Ha sido un poco más Dilatada Por aquello De intercalar A Astel Con París Rubén Por las selecciones Francesas Cerramos una temporada De Clásicas Que nos ha dejado Un gran espectáculo Como siempre Que nos va dejando Un ciclismo muy bonito Un ciclismo bastante bonito Un ciclismo bastante Atractivo de ver Las Clásicas Siempre lo son Además Eso de que se corra Un día Siempre Y la lotería El ciclismo Que es una lotería Siempre hace que Que sean súper atractivas Y nada Nos vamos preparando Nos vamos enfundando El Magiotto Rosa Porque dentro de poco Dentro de menos de dos semanas Ya llega El Giro de Italia En el campo femenino También vamos a tener Unas cuantas carreras Por etapas A partir de ahora Sobre todo Vamos a tener Tres citas En España Que va a ser La Itzulia femenina La Vuelta a Andalucía femenina Y la Vuelta a Burgos femenina Bueno Nos vamos enfundando Un poco Ese Magiotto De Rosa del Giro Esas Carreras por etapas Y sobre todo Yo voy llamando ya Al fisio No son de todo el teléfono Yo voy llamando ya Al fisio Porque Nos va a tocar Eso de No un esfuerzo Descanso Dos días Esfuerzo No, no, no A vueltas por etapas Aquí a correr todos los días Así que Nos vamos viendo Nos vamos viendo Vamos hablando En estas carreras Por etapas Y esperando ya el Giro Esperando ya el Giro Que ganas de Giro Que ganas de Rosa Aquí lo dejo Hasta luego Chau